Las medidas fueron anunciadas tras la publicación de dos investigaciones periodísticas que revelaron la explotación de cientos de menores en trabajos peligrosos. Los Departamentos de Trabajo y Salud de Estados Unidos admitieron que la tendencia se ha mantenido desde 2018, desde cuando aseguran que se ha visto un aumento del 69% en el número de niños empleados ilegalmente por empresas. Vemos todos los días el flagelo del trabajo infantil en este país y tenemos la obligación legal y moral de dar todos los pasos a nuestro alcance para prevenirlo. Con demasiada frecuencia las empresas miran hacia otro lado y afirman que su agencia de empleo o su subcontratista o proveedor es responsable. Todos tienen una responsabilidad aquí. El diario The New York Times conoció los casos de al menos 100 menores en 20 estados del país, pero la realidad sobrepasa ese número. Según los datos del gobierno, 835 empresas habrían empleado a más de 3.800 niños en violación de las leyes laborales, solo durante el último año fiscal. El Departamento de Salud y Servicios Humanos, responsable de la custodia de menores migrantes no acompañados, anunció que harán seguimiento de los menores entregados a sus padres o al responsable legal. La legislación federal estadounidense prohíbe a los menores de 16 años trabajar en la mayoría de las fábricas. Y a los menores de 18 años se les prohíben los trabajos más peligrosos en las plantas industriales. Jorge Agobian, Voz de América.